Bienvenidos al canal de Javier te enseña, si es una de las primeras vez que ves alguno de nuestros videos te invito a que te suscribas, actives las notificaciones para que te des al tanto en nuestro canal de Youtube También te invito a que me sigas en Instagram donde te dejo un curso gratis para que ganes dinero en automático, automatizando sistemas Así como también te invito a que me sigas en Telegram, Facebook y Twitter para que así me sigas en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún tipo de contenido de valor sobre como ganar dinero por internet Así que sin más preámbulos, vamos al video de hoy Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal de Javier te enseña Bien, en esta oportunidad vamos a presentarte una gran oportunidad para que tu puedas participar por un premio de 1000 dólares y aparte vas a participar por un sorteo de 10.000 dólares Bien, esta promoción o esta oferta, este sorteo, este giveaway lo está realizando el Exchange KuCoin Bien, lo primero que vamos a hacer, bien en este tutorial te voy a enseñar el paso a paso de lo que tu debes hacer para poder participar por estos grandes premios Recuerda que vas a participar por un sorteo de 10.000 dólares y aparte vas a tener la posibilidad de trabajar en este AirDrop y tener la oportunidad de poder ganar 1000 dólares Créeme que no es nada difícil y solamente debemos nada más y nada menos que trabajar Bien, acá lo primero que vas a hacer es acceder al primer link que te voy a dejar en la descripción de este video Y simplemente vas a colocar tu correo electrónico para poder registrarte en el Exchange KuCoin Y luego que coloques tu correo electrónico vas a hacer clic acá, enviar código Y como puedes ver, enviado correctamente Ahora nos vamos rápidamente a lo que es nuestro correo electrónico Y como pueden ver, acá hemos recibido lo que es el código Simplemente copiamos y pegamos Marcamos este recuadro de que hemos leído los términos y le damos en próximo Bien, como pueden ver, acá debemos crear una contraseña, la creamos rápidamente Y le damos en enviar Bien, como pueden observar, aquí ya estamos dentro de lo que es el Exchange KuCoin Y como pueden ver, este sería como una especie de dashboard, de tablero Y bien, por acá ya no debemos hacer nada más Cabe destacar que más adelante debemos hacer lo que es la verificación K y C Pero esto puede ser más adelante Bien, lo segundo que vamos a hacer es irnos al segundo link que te voy a dejar en la descripción de este video Y vas a hacer clic acá en Aceptive a KuCoin Play Aceptamos y debemos nuevamente crear una cuenta en KuCoin Play Vamos a crear también rápidamente Marcamos, creamos la contraseña, marcamos el recuadro y le damos crear una cuenta Bien, como pueden observar, acá nos está pidiendo lo que es nuestro número de teléfono Cabe destacar que como yo soy de Venezuela, mi país venezolano está disponible en esta lista Fíjate que Argentina, fíjate que Chile Fíjate que Colombia, Dominicana Están muchos países disponibles, solamente que el mío en este caso no está disponible Entonces bien, si tú en tu caso, tu país no se encuentra en lo que es esta lista En el tercer link, te voy a dejar lo que es un corto tutorial De cómo tú puedes acceder a lo que es la plataforma Creando lo que es un número virtual Para poder recibir lo que es el código de confirmación Y así poder acceder a lo que es la plataforma Entonces bien, acá Yo en este caso le voy a pedir el favor a un colega que está en Chile Para que él me mande el código de verificación Acá voy a colocar lo que es su número de teléfono Para poder recibir lo que es el código Y poder acceder a la plataforma Bien, acá colocamos el número Y le damos en enviar mensaje Acá como puedes ver nos da la opción para colocar lo que es el código Vamos a esperar que nuestro colega no los pase Para poder verificar lo que es el número de teléfono Si tú en tu caso, como ya te dije No quieres estar molestando a nadie En el tercer link te dejo el corto tutorial Para que tú puedas acceder sin tener que molestar a nadie Bien, como pueden ver acá mi colega me dice Que no ha recibido el código Y simplemente esperé que esta barra llegara acá Y le di reenviar SMS Que sería reenviar mensaje Vamos a esperar a ver si lo recibe Para poder colocar lo que es el código Y poder avanzar Bien, acá ya colocamos lo que fue el código de confirmación Y fíjate a donde nos redirige Como pueden observar Fíjate que estamos en una especie de tablero de Kucoin Plain Y fíjate lo que nos dice acá Vamos a traducirlo al español para que lo puedan entender mejor Bien, fíjate lo que nos dice acá Sorteo de un millón de USDT por el Exchange Kucoin Un millón de USDT equivale a un millón de dólares Fíjate que a esta promoción, este AirDrop A este GiveAway le quedan 27 días con 21 horas y 46 minutos Casi un mes para poder lo que es trabajar este AirDrop Y para poder participar por el sorteo de 10 mil dólares Fíjate lo que nos dice acá ¿Quién va a ganar? Nos dice Top 500 más 50 ganadores al azar El Top 500, los primeros que queden en el Top 500 Y que puedan acumular una cantidad de puntos Te explico la mecánica rápidamente Tú vas a estar ganando puntos Bien sea por completar estas tareas de redes sociales Tareas sencillas como unirse a su Telegram Unirse a su Twitter Y compartir ciertos posts que ellos pongan en sus tareas Y vas a estar ganando 80 puntos Por cada persona que invites a participar en esta gran oportunidad Entonces bien, fíjate que aquí tienen un Top 3 Aquí tienen una tabla de posiciones ¿Verdad? Fíjate que la persona número 10 lleva 10 mil puntos Y fíjate que los primeros 500 que estén en este Top Van a estar recibiendo mil dólares Y aparte 50 ganadores al azar Van a estar recibiendo 10 mil dólares Bien, fíjate que por acá tengo acceso a lo que es la tabla de clasificación Fíjate que acá está el Top 10 Acá en la segunda posición tenemos del 11 al 20 Y si nos vamos a la última posición para ver quién es el último que está en este Top 500 Para ver si en verdad tenemos chance de participar De poder ganar estos mil dólares Fíjate que apenas la persona que está en el Top 500 lleva 740 puntos Es decir que con 10 referidos nosotros tendríamos 800 puntos Es decir que con 10 referidos nosotros tendríamos 800 puntos Y ya estendríamos adentro de este Top Y al quedar así sea en esta posición número 500 Estaremos ganando los que son mil dólares dentro del Exchange Q Coin Como pueden observar amigos esta es una gran pero gran oportunidad Apenas quedan Recuerda que quedan 27 días Para poder participar en esta gran oportunidad Y fíjate que si nos vamos por acá en Price Donde son premios Fíjate que Hasta la persona número 50 Va a estar recibiendo mil dólares Esto sencillamente señores está espectacular Fíjate que acá nos dice Sigue a Qcom Play en Twitter Y gana 20 puntos Vamos a hacerlo rápidamente Fíjate que acá nos dice Haga clic en la URL Para poder seguir a Qcom Play Le damos en seguir Fíjate que ya estamos siguiendo Y simplemente vamos a colocar nuestro arroba Acá debemos colocar nuestro arroba Sin el arroba O sea nuestro nombre de usuario Sin el arroba Le damos gana 20 puntos Y fíjate que Traducimos Fíjate que nos dice la acción Se está revisando actualmente Y se agregarán 20 puntos Tras la verificación Es decir que en lo que ellos confirmen Que ya los estamos siguiendo A nuestro saldo A nuestro balance de puntos Se nos acreditarán 20 puntos Fíjate que actualmente tenemos 0 Y estamos en la posición 23.201 Ya que no poseemos puntos Fíjate lo sencillo que es ganar puntos Con estas simples tareas Fíjate que acá está Comparte el anuncio de un millón en Facebook Simples tareas sociales Como ya les dije antes Entonces bien Si nos vamos por acá Fíjate que acá tenemos configuración Acá tenemos puntos Esto sencillamente No lo vamos a revisar ahora Para no hacer este video tutorial Tan largo Simplemente Enfócate en realizar Estas tareas sociales Que vayan agregando Los dueños De este Giveaway De este Airdrop Y Enfócate en Estar en este Top 500 Para que así puedas obtener Lo que son Los mil dólares Simplemente por acá No vamos a estar haciendo Más nada Como ya te dije Obten tu link de referencia Comienza a compartirlo Con personas Para que puedas entrar rápidamente En este top Y Sin más que agregar Recuerda que los mil dólares Serán acreditados En el exchange Kucoin Así que deberás de crearte una cuenta En el exchange Kucoin Y bueno nada Sin más que agregar Un saludo Espero que por favor Aproveches esta gran oportunidad Y puedas obtener Esos mil dólares Y sin más que agregar Un saludo Nos vemos en el próximo Video Te recomiendo de verdad Plenamente que te unas A mi canal de Telegram Donde estamos compartiendo Páginas y plataformas Para ganar dinero A diario Donde quizás En algún momento No puedo hacerle video Pero las compartimos Por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!